Intro Hey que tal amigos como estan aqui estamos de androidcraft Y esta vez estamos en lo que seria el episodio numero 2 de nuestra serie de The Walking Dead Asi es que pues bueno vamos a continuar Nos quedamos que encontrábamos a Clementine Asi es que pues bueno vamos a ver que nos espera Bueno caminamos de este lado Creo que habíamos escogido la opcion De como se dice buscar ayuda antes de que oscurezca Asi es que pues bueno creo que es lo que vamos a tener que hacer De este lado hay alguna opcion Abre el porton perfecto Muy bien nos acercamos Abrela Ok pues bueno creo que tenemos que echarle una mano Nada mas quiero subir un poco lo que seria el brillo Ok que yo no veo muy bien Perfecto Ok Pues bueno Ok Todavia se me desconfiguraron los controles Tengo que ver como lo hacemos Ok Eeeh Eeeh ¿Estas tratando de salir de aquí? Porque deberías estar Estas cosas están en el maldito lugar No he visto nada como esta habitación Desde el departamento de Atlanta 15 kilómetros atrás Soy Sean Sean Green Lee Este es Clementine I'm Chet We shouldn't be out in the open like this How about you help us clear the way And we'll take you and your daughter out of here And down to my family's farm It should be safer there I'm not a dad I'm Eeeh A neighbor Her parents are out of town Let's get going Staying put for too long is a mistake What do you want to do? I Oh Oh Ok Ok Tenemos que empujar esto La verdad Vamos a empujarlo Perfecto Muy bien Un poco más Ahí vienen los zombies Corre, 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 corre Ok Pues nos fuimos al carro Muy bien Ese estuvo cerca ¿No creen? Uff Ok Bueno pues les ofrezco una disculpa Ya que pues Mi tableta no graba muy bien Lo que sería este juego No entiendo por qué Como que está un poco trabado Pero Espero que pues me puedan entender Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿A dónde vamos? Habrán dicho Ahora no estoy seguro Hey Sean I'm gonna run on home My mama's gonna be in a snake No sweat man I'll catch you tomorrow night It was nice to meet you both Ok Vamos a ver más Ah no Thank God you're okay I was worried it'd be bad here too And quiet as usual the past couple days I reckon down the way Thinks that Mare has gone lame But that ain't nothing new I wouldn't have made it back without chat Well I'm glad you took him with you then You've brought a couple guests Hmm We just need a little help We won't stay long Good You're welcome to stay here But just for the night I don't run a bed and breakfast So it's just you and your daughter Ok Ok Oh not his daughter He was her neighbor Honey Do you know this man? Yes Ok then Well Looks like you hurt your lips I think pretty bad there Ah yeah It's not doing so good I can help you out Sean Run on in and check on your sister You Take a seat up on the porch And I'll go see what I have Let's have a look Yeah This is swollen to hell Could be worse That's what it sounds like Seems like things got awful bad in the cities What did you say your name was? I didn't Well now's the time Okay Okay I'm gonna need a name That wasn't so hard was it? Nice to meet you Lee I'm Herschel Green How'd this happen? Car accident That so Okay ¿Qué pasa? 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 ¿ ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ir, o no escucharemos el final de eso. Este es mi chico, Ken Jr. Nos llamamos Duck, pero... ¿Por qué los padres se llaman a sus hijos Duck? Nosotros estamos de Fort Lauderdale. Nos fuimos de vuelta antes de que las cosas se hicieron y se hicieron bananas. La palabra es que estás en camino a Macon. Mi familia es de ahí. Bueno, Macon está en camino y, personalmente, me agradezco la compañía de un hombre que puede golpear un par de manos juntos, si tiene que. Claro, nos vamos a ir. Entonces, es un plan. Dónde, Duck, esto es Lee. Y, uh, ¿qué nombre es la chica? Clementine. Clementine. Ah, es un nombre muy bonito. Gracias. Bueno, debemos llegar a trabajar. Todos hemos visto lo que esas cosas pueden hacer ahí, así que, si lo que más rápido, lo mejor. Me gustaría construir una chica. Sí, bueno, tengo una buena forma. Me necesito. Te vas a ir en la traición y me llame cuando me llame un descanio. Te vas a ir en la traición? ¡Cooch! Duc y yo también nos vamos a ir. Me voy a ir a la chica. Te vas a ir a la chica. Te vas a ir a la chica. Nos vamos a ir a la chica. Te vas a ir. Te vas a ir a la chica. No. Ya vamos a construir lo que es ir una cerca para que los zombies no puedan pasar. Eso fue lo que entendí, ok. Así que, pues bueno, en esta parte tenemos... eh... No. Ya tenemos que hablar con todas las personas. No, ya tenemos que hablar con todas las personas. ¿Tienes alguna ayuda? No. Creo que tengo que hablar con todas las personas. ¿Tienes alguna ayuda? ¿Qué significa? Lo que yo sepa, no tengo hijos. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Tienes hijos de tu propia? No, 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 no. Me gustaría uno, entonces. Bueno, que yo sepa, no tengo hijos. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué? ¿Cómo está tu hijo? Ok, bueno, pues vamos a ver Vamos a hablar con otra persona Como por ejemplo ¿Cómo se llama? Quédate Estos dos en realidad son relajados Creo que estamos haciendo bien Clementine me estaba diciendo sobre la primera edad Oh, ¿cómo fue eso? Es fácil Bueno, sí ¿Entonces estás bien? ¿Tú sabes? Bueno, es casi como si no nos vemos Las personas comiendo a los otros Durante tres días Es un poco de paz ¿No? ¿Qué hacen cuando los cuerpos no están caminando? Yo soy un veterinario En Fort Lauderdale Como Herschel aquí Excepto más con los héroes y catos Y no con los héroes ¿Qué es lo que te hacen? And yeah I used to teach up at The University of Georgia We need to hope that we can go back Oh, éramos maestros Back to normal It can't stay like this Yeah No I used to I was let go a little while back That's too bad Well I hear people always clam � по back to college After a big disaster People don't want to die ignorant, I guess ¿No quieres volver al momento? ¿No quieres volver al momento? Ok, pues bueno, vámonos de aquí, yo quiero montarla cerca Voy a ver qué podemos hacer de este lado Ah, mira, aquí hay otra persona Eh, ¿qué es esto? ¿El tractor? Bien, vamos a hablar con el niño Ok, pues bueno, de este lado Vamos a hablar con Sean ¿Qué necesitas ayudar? Eso sería genial Si pudieras cortar esos tubos a la vez Eso seguramente va a dar las cosas Mi papá no sabe cuánto es malo No, no No, no No, 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 no Ok, bueno, pues no lo alcancé Ok, bueno, pues no lo alcancé Ok, pues bueno, vamos a hablar con el papá de Sean A ver qué nos quiere decir O qué podemos hacer aquí O sea, no vamos a hablar con el papá de Sean O sea, aquí está Ok No, no, no No, no 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 Si hay una buena hora para el apocalipsis. La farm es una buena plaza de tierra. Si me dijiste hace 20 años que yo estaría haciendo esto, te diría que te hubiera lleno de mierda. Nunca hubiera un plan, tener un lugar como este. Estaba en la familia, y creo que yo. La familia es importante. Es todo lo que importa. ¿Tienes acuerdo con eso? Se acuerdan, sí. ¿Dónde está tu familia ahora? ¿Papos? 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 No hay esposa. No hay más. Creo que ella está en Virginia. Es desculpe de escuchar. Pero ahora tienes esta pequeña chica que te cuidan. Clementina, ¿no? ¿Has subido en ella? Sí. Estaba buscando ayuda en la casa de ella. ¿Puedo darles un poco de consejo? Claro. No sé quién eres o qué hiciste. Pero mejor te devolver un mejor liado. Y rápido. Digamos que las cosas no se ven mejor en las ciudades. O que se ven más peor antes de que se lo hacen. Te vas a tener que depender en la honestidad de los extranjeros. Si te vas a hacer. Y si esas mismas personas se encuentran a la pregunta de ti, te vas a estar en problemas. Así que quien sea y lo que sea que lo hiciste. Lo mantienes a ti mismo. Pero al menos tienes el sentido común de escucharte a un hombre que te da consejo. ¿Qué? Bueno. Pues aquí vamos a dejar el episodio número 2 de la serie. Acabamos de surgir un problema, la verdad. No sabemos qué es. Espero que se hayan quedado con la duda. Porque yo también quiero ver qué pasa. Así es que pues nada. Hemos llegado a una granja. He conocido a nuevas personas. Vamos a ver qué sucede para el episodio número 3. La verdad ya estoy emocionado. Cada vez se está poniendo cada vez mejor. Estamos encontrando un lugar para donde poder sobrevivir. Nos cubrieron la pierna. Así es que pues nada. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Ya saben que si tienen algún consejo o algo que me quieran decir en los comentarios. La verdad se los agradecería bastante. Así es que pues nada. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olvides darle like, comentario y suscribirse. Y nos vemos hasta el próximo gameplay. Adiós.